Hola amigos, el día de hoy vamos a leer un cuento que se llama Caracol, de Mari Carmen Mendoza y Slavka Kolesar. Arrastrando su cuerpo blando, un caracol sigue a la sombra que le dibuja el sol. Llega una nube y la borra. Desde la orilla de la calle, el caracol se abre paso entre las hojas secas. La brisa se las lleva dando marometas. Lentamente el caracol monta sobre una hoja. Es tan pesada su concha que el aire no lo levanta. Apenas el viento toma fuerza, la hoja vuela. Con la cabeza dentro de la concha, el caracol rueda. El viento eleva la tierra suelta. Gota a gota cae la lluvia, que moja las hojas y rebota en la concha. Poco a poco se va la lluvia y ahora la hoja navega en medio de un charco. El sol regresa. La sombra del caracol aguarda afuera. Él sigue quieto, adentro de su concha. El caracol asoma la cabeza y observa el charco. Desde ahí, otro caracol lo mira. Suavemente la hoja alcanza la otra orilla. El caracol se aleja siguiendo su sombra, cargando su concha que brilla. Oh, y el sol finalmente relumbra sobre estos caracoles tan preciosos. Y así termina nuestro cuento de caracol. Espero que les haya gustado este bonito cuento llamado Caracol de Mari Carmen Mendoza y Slavka Kolesar. Hasta la próxima amigos.